¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de octubre 2021. Espero que escuchaste el video del intro, ese que hago primero que el horóscopo. Para no tener que estar repitiendo todo el tiempo de qué va la energía del mes. Aunque bueno, por supuesto que algunas cosas sí te las voy a volver a decir, dependiendo cuál sea la que yo vea que te va a pegar un poquito más. Pero sí te recomiendo que escuches el video del intro. Pero bueno, este mes de octubre, como ya lo decía justamente en el video del intro, es el mes para recoger nuestra cosecha. Lo bueno y lo malo que hicimos durante el año es en este mes, donde vamos a sentirlo más cerquitas. Cáncer ha hecho muchas cosas buenas. Has ayudado, has defendido, has protegido. Has tratado de hacerla de abogado de algunos de tus familiares. En una palabra, cáncer se ha portado muy bien este año. Pero hay que cuidar mucho este mes de octubre que esas personas a las que tú has ayudado no te vean la cara de tonta o de tonto. Es decir, cáncer, este mes de octubre, como ya lo dije en el video del intro, pues hay que enamorarnos de nosotros. Hay que vernos de cerquitas, muy muy de cerquitas y decir, bueno, yo tengo tales cualidades, soy una persona así, así y asado. Y bueno, también tengo determinados defectos que son tal, tal, tal. Y yo no voy a permitir que personas a las que yo he ayudado, personas a las que yo he apoyado, se encarguen únicamente de hacerme ver lo malo en mí. ¿Por qué? Porque si analizamos a cáncer, cáncer tiene más cosas buenas que malas. Ahora sí que si analizamos a los tres hermanitos del agua, pues digamos que Pisces queda como el más bonachón, escorpión como el más fuerte, pero cáncer queda como el más centrado. Es el más juicioso de los tres. Si bien es cierto que es el más sentido y si le hacemos algo no lo va a olvidar jamás, también es cierto que es el que es menos duro al momento de juzgar y rara vez se vengan porque la gente de cáncer tiene otras ocupaciones. Digamos que si bien es cierto que no perdonan, pues tampoco le dan mucho mérito al asunto de la venganza. Así que definitivamente, pues según la abuela Gina, cáncer son excelentes personas. Las personas que yo conozco del signo de cáncer son personas pues caritativas, son personas que siempre están ahí cuando uno necesita ayuda. Si es cierto que algunas personas luego dicen, ay no, es que es muy frívolo. Pues no es que sean frívolos, es precisamente que a cáncer no le gustan los problemas. A cáncer le gusta la seguridad de su hogar y le gustan las personas tranquilas que saben ellos que no los van a meter en problemas. ¿Por qué? Porque ellos van por la armonía en sus vidas y pues no necesariamente tienen que comprar los problemas de los amigos ni de la familia. Así que cáncer está cuando tiene que estar y se aleja cuando ve que esas personas los van a meter en problemas. ¿Y a qué vas con todo esto, abuela? Bueno, a que debes de hacer una selección de esas personas que te han venido acompañando en tu camino. Y esas personas que no se preocupan por ti, esas personas a las que no les importas, esas personas que solamente te hablan cuando necesitan un favor o cuando se meten en algún problema, hay que empezar a alejarlas un poquito de tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque este mes de octubre vas a estar muy ocupado en todo lo referente a lo profesional, pero también vas a estar bastante caprichoso, quisquilloso y sobre todo sensible. No vas a estar para tolerar a nadie. Ahora sí que como siempre lo digo aquí en mis ángeles, el horno no está para bollos este mes de octubre. Y cáncer, así como es bello, lindo, caritativo, etc., tiene esa particularidad de que cuando están enojados, en cinco minutos destrozan lo que han hecho a lo largo de los años. ¿Esto por qué pasa? Porque te callas, cáncer. Porque no dices las cosas, porque funcionas como una olla de presión en la que vas, ahora sí que como decimos aquí en este país, apechugando. No dices absolutamente nada porque no, cáncer no quiere tener problemas. Pero ahí estás aguantando, resistiendo. Que la burla, la sonrisa y ajá, ajá, qué divertido. Pero no eres capaz de decir, sabes que eso no me pareció, no lo vuelvas a hacer. Ay, no, que fíjate que no te puedo pagar este mes, te pago el que viene, y llega el que viene y tampoco te pagan, y el que viene, y el que viene. Oye, es que necesito mucho mi dinero. Es que no tengo para pagarte. Y acabas de ver que la persona se acaba de comprar ropa, zapatos, etc. Y cáncer, eso también se lo guarda. Y ese continuo callarte, ese continuo guardarte las cosas, pues mis ángeles, el día que te agarran con el santo de cabeza, virgen santa, sacas todo en un minuto y le dices cuatro frescas a la persona, lloras, te encierras en tu cuarto, y después te lamentas y dices, ay, no debí de haber dicho eso. Ay, pero ¿por qué insulté? ¿Por qué dije no, no, no? Es que lastimé a esa persona. Encima de que te hacen, todavía te pones a pensar en que lastimaste a la persona. Eso sí, ¿eh? Delante de la gente te gusta hacerte el malote de malolandia. Todo frío, cáncer. De que parece que si pasa el viento junto de cáncer, no mueve ni una hoja por miedo a cáncer. Ahí está cáncer todo serio, de cejita levantada y trompa parada. Oye, fíjate que diga lo que quiera. Oye, pero es que fíjate, a mí no me da miedo esa persona que haga lo que tenga que hacer. Todos valientes ellos. Pero eso sí, ya solas, ay, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo dije? Así es de que este mes cáncer, no solamente hagas una selección de tus amistades, cuida tus arranques porque te pueden costar algunos dolores de cabeza. Y no solamente a nivel personal, familiar y sentimental, ¿eh? También en tu trabajo. Y a cáncer este mes, más que nunca le interesa tener su trabajo estable y que funcione. Así que cáncer no se puede dar el lujo de ponerse respondón y de andar de enojón. Vamos a controlar el carácter. Si estamos muy enojados, nos salimos a fumarnos un cigarro, a caminar dos cuadras o de plano a que nos dé el aire. Pero no decimos nada hasta que no estemos controlando lo que vamos a decir. Una persona que está enojada no controla cáncer. Y para hablar necesitamos pensar algo, ¿cuál es el daño que pueden ocasionar nuestras palabras? Por otro lado, mis angelitos, el asunto que les tocaba yo en el video del intro donde hablábamos de los silencios. Yo ahí les decía que los silencios duelen más que las palabras, mis ángeles. Un silencio lastima bastante, sobre todo a cáncer, porque cáncer, como ya lo dije, se guarda las cosas. Y eso es algo que me les afecta no solamente el estado de ánimo, también la autoestima. Porque si alguien de repente me les dice gordos, flacos, chaparros, pelones, panzones o qué sé yo, cáncer, la otra persona tal vez lo esté diciendo de broma, pero cáncer se lo va a tomar muy a pecho. Y son cosas que van a hacer que cáncer llegue a su casa, se vea y diga, ¿será que sí estoy panzón? ¡Ay, caramba! ¡Sí me estoy quedando pelón! ¡Uy, es que sí he subido mucho de peso! ¡Soy el más gordo o la más gorda del planeta! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Ay, es que sí he adelgazado bastante! ¡Hasta me veo enfermo! Mis ángeles, por favor, el que calle otorga, yo aquí se los digo cada rato. Este mes de octubre, cierren lo bonito, mis ángeles, viene el Día de Muertos. Es un día maravilloso para reunirnos con la familia, para compartir lo que hagamos de comer para nuestros muertos al siguiente día. O, ¿por qué no, para no dormir? A mí me gusta mucho ir a Janitzio, pero pues este año, mis ángeles, ni hablar. No me toca ir. Aparte de que con las personas que iba cada año, pues este año, mis ángeles, definitivamente, ya no están. Y creo que más que hacerme bien, me haría mal. Pero, ustedes que van a estar en casita, pues hay que reunirnos con la familia. Y vamos a aprovechar. Estar en familia, con la sonrisa, para decir, ¿sabes qué? No me digas gordo. O no me digas gorda, porque es algo que me molesta. ¿Sabes qué? No me digas que estoy pelón. Yo lo veo todos los días en el espejo y me preocupa. Y si la gente que yo quiero me lo está diciendo a cada momento, pues imagínate cómo me siento. Hay que hablar, mis ángeles, el que calla, otorga. Yo aquí ya me cansé de decírselos. Una persona que se calla está dándole autorización a otra para que los esté molestando, porque si no les molesta a ustedes, pues por ellos encantados. Así que este mes de octubre hay que hablar. No te me guardes las cosas para evitar que eso funcione como una olla de presión. Y cosas que puedes arreglar mediante el diálogo se conviertan en una bomba de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Por otro lado, ay bueno, también hay cosas buenas. No todo es malo. Te cuento que este mes de octubre, ya después del día 10, te vas a soltar el pelo. Sí, sí, vas a estar muy aventado. Ahora sí, ¿qué cosas que has tenido ganas de hacer y no has hecho? Porque crees que no puedes hacerlas o que ya se te pasó la edad. O cosas que se supone que no te puedes poner ya por edad o porque tu cuerpo no te da la oportunidad. Pues fíjate que no te va a importar y que no te extrañe estar comprando esos zapatos con los que ya te dijeron que no vas a poder caminar, pero te los vas a comprar para darte un placer. O ponerse esos pantalones que ya les dijeron que no se los pongan porque ya no van con su edad. Pero van a quererse dar ese placer. O cambiarse el corte de pelo por un corte de cabello que a lo mejor todo el mundo les dijo que les va a ir mal, pero ustedes se quieren ver así y lo van a hacer. Que no te extrañe y tampoco no te melimites. Octubre es un mes de recoger cosechas, ciertamente, pero también de perseguir esos proyectos y esos sueños que tú tienes. Atrévete a hacer lo que tú quieras hacer. Y deja de escuchar a los demás. Yo no digo que no. Las mujeres de casa, esas mujeres que tenemos cerca, ya sean compañeras de trabajo, madre, tía, abuela, no sé, amigas, nos pueden dar unos consejos muy buenos que nos pueden ayudar bastante todo el mes de octubre. Pero mis ángeles, los consejos son consejos que nosotros decidimos si tomamos o no. Agarremos los que más nos sirvan, pero tratemos de hacer lo que nosotros queramos hacer. Esas cosas que nos hagan sentirnos cómodos. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu dinero y es el momento en que tú hagas lo que te haga feliz a ti. Estamos terminando el año. No te me quedes con las ganas de nada. Y nada de escuchar críticas, ¿eh? Tú arriba y adelante, cáncer. Que mira que de ti siempre van a hablar, te portes bien, te portas mal, te vistas de blanco, te vistas de negro. Pero siempre va a haber alguien que hable de ti y de todo el mundo. A la gente nunca la tenemos contenta. Así que por favor, este mes, cáncer, dedícate a ti. Escúchate cuáles son tus necesidades, qué necesitas para ser feliz. Y ahí es donde te tienes que enfocar. No en críticas absurdas de personas que a lo mejor te están criticando cosas porque se están reflejando en esas críticas. No sé, te dicen de repente es que tú estás muy gordo y resulta que la persona que te lo está diciendo pesa el doble que tú. No, es que tú eres muy moreno y resulta que la persona que te lo está diciendo tiene la piel del mismo color que tú o un poco más oscura. O tú estás demasiado pálido, no me gusta la gente tan blanca. Y resulta que esa persona, toda la familia es blanca y esa persona, pues digamos que no está muy morena, no está muy blanca, pero le tira más a lo blanquito. Mucho cuidado con a quién escuches. Y si vas a escuchar, analiza muy bien esa persona por qué me está diciendo esto. Pero nada de irte a inmediatamente a pensar no, es que si me lo dijeron es que así es. No, si te lo dijeron y tú lo crees, así es. Si te lo dijeron y tú no lo crees, no va a ser así. Sí, céntrate en ti este mes y no te vas a arrepentir. Pero, ay, ya me conoces, yo tengo mis peros y tengo muchos. Fíjate que a pesar de que este mes va a ser muy bueno para ti, cáncer, hay que tener mucho cuidado con no cometer errores en todo lo referente a lo económico. Si vas a invertir, fíjate muy bien en qué vas a invertir y sobre todo, con quién vas a invertir. Si vas a prestarle dinero a alguien y le vas a cobrar un rédito, asegúrate de quién es esa persona, si paga bien, si no paga. Porque mira, mi ángel, que si lo que estás buscando es cobrar un rédito y resulta que la persona no paga, mejor no te me arriesgues. No es un buen mes para correr riesgos de ningún tipo, pero sobre todo hablando de dinero. Si puedes evitar los riesgos este mes, mejor para ti. Acuérdate que esas tonterías de invierte poco y gana muchísimo no existe, salvo que sean esas pirámides donde comienzan pagando muy bien y a los últimos ya no les pagan nada porque ya se fueron con el dinero. Ponte a salvo de los estafadores y de la gente que le gusta vivir de lo ajeno y olvídate de correr riesgos este mes. Y cuando digo que no hay que correr riesgos, me refiero a que no me idealices personas, ¿eh? Sí, sí, a eso me refiero. Ay, es que se ve bien buena persona. Ay, no, con esa cara de ángel que tiene. Hasta crees que me va a engañar. No, 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 claro que voy a invertir o le voy a prestar cuidadito con eso. Acuérdate, ya lo decía Napoleón, ¿eh? La confianza mata al hombre, así es de que toma nota. Por otro lado, esos cáncer que andan de novios o de novias, dice un dicho que el que espera desespera. Si ustedes no ven claro en esas relaciones que traen, si la persona me les está dando largas, tal vez sea tiempo de que me les aclaren la situación o bien que no me les estén haciendo mosca, como dicen por ahí. Tal vez sea tiempo de cambiar de novia o de novio. Pero eso de que me los tengan esperando, ¿qué por qué? Pues hay que esperar a que crezcan mis hijos. No, es que, ¿sabes qué? Mi mamá no la puedo dejar sola. Deja ver a ver si le pasa algo a mi mamá, a ver si ya me decido. Oye, no, es que fíjate que mi papá ha estado bien enfermo y pues no, no, no es el momento de tomar una decisión así porque pues es que mi papá no va a poder asistir. Ay, no, es que espérate que tengo un mejor trabajo porque ahorita con el que tengo pues casi no gano y pues yo no quiero que te falte nada. Ay, no, espérate que compremos casa y espérate que compremos muebles. Mis ángeles, basta. Yo creo que ya han tenido esos novios desesperados bastante tiempo para poner ya la situación como algo más serio y si no les están dando la seriedad que ustedes necesitan, mis ángeles, a otra cosa mariposa. O me les dan de una vez la seguridad o vamos cambiando de novios o de novias, mis angelitos. Porque este mes de octubre, pues ustedes, mis ángeles, van a tener esa necesidad de permanencia y puede ser que no les hablen muy bonito a sus parejas al momento de hablar del tema. Y saben qué, tienen razón porque el que espera desespera, mis ángeles. Así es de que a preguntarles directamente a esos sendinos y a esas sendinas, a esas personas que me les quitan el sueño en las noches, bueno, ¿y para cuándo va a ser la boda? ¿Y para cuándo te vas a decidir? Pero ya que no me los hagan perder el tiempo, mis cáncer. Por otro lado, este mes también es buenísimo para crear cosas porque van a andar de un creativo, mis ángeles, que madre mía. Y las ideas, las ideas van a salir a montones de esas cabecitas y hay que aprovecharlas, mis ángeles, porque más de una de esas ideas que están dando vueltas en sus cabecitas, creanme que las pueden hacer realidad. Así que bien atentos, que no se les vaya ninguna buena idea. Y hay que calcular bien qué gano, qué puedo perder, cuánto tiempo tardaría en arrancar este negocio. Y vamos a aventarnos, mis ángeles, porque de verdad que van a estar creativos y geniales. Y bueno, en temas de trabajo, mis ángeles, aquí sí mucha paciencia porque miren que los jefes, me les van a sacar canas verdes este mes, sin importar qué tan pacientes o qué tan buenos sean, me los van a traer mis ángeles de arriba para abajo. Mucho cuidado con ponernos rezongones, mucho cuidado con ponernos groseros, porque eso nos podría costar la chamba este mes. ¿Y qué quieren? Así es como está la energía del mes. Así es que vamos a tratar de mantenernos en nuestro trabajo y vamos a tratar de no meternos en problemas. Así que ya saben, ¿eh? Mucho ojo en cómo contestamos. Y bueno, hablando de la bondad de cáncer, aquí tenemos de nuevo el evitar que nos rompan el corazón. ¿Cómo? No idealizando personas, mis ángeles. Ya sean amigos, familiares, quien sea, por favor no los idealicen. No pongan en esas personas cualidades que no tienen, mis ángeles. Vamos a ver a la gente tal cual es. Porque este mes, como lo decía yo en el video del intro, hay muchos signos a los que por ahí se les va a caer la máscara de amigos a muchos enemigos encubiertos. Ya saben lo que siempre les digo aquí, mis ángeles. No todo lo que sonríe es amigo. Y si no queremos tener algunas desilusiones, vamos, mis ángelitos, a ver a la gente como es. Nada de que tu corazón te dice que esa persona te va a fallar, pero uy no, es que tiene cara de bueno. No, 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 es que es imposible que me quede mal, porque si yo lo quiero, yo le borro todos los defectos a él o a ella. No es así, mis ángeles, mucho cuidado con las amistades este mes. No hay que confiar nuestra vida privada a nadie. Podemos hablar de cualquier cosa, pero nuestra vida privada, esos secretos fuertes, que no se los contamos ni a la familia, jamás se le cuentan a los amigos, porque no sabemos en qué momento ese amigo se convierte en enemigo. Así que bien listos. Y bueno, mis ángeles, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, escóndele en algún lugar para que no la cargues, porque este mes cáncer se puede ver tentado a hacer compras impulsivas que me los van a meter en muchos problemas. Eso de está bien lindo y yo ya me dijeron que voy a cobrar tanto para tal día, o fulano de tal me va a dar tanto, o mi amiga perengana me va a pagar tanto dinero. Y a última hora no me les pagan ni me les dan dinero y ya se quedaron con toda la economía rota por malas compras. Si hay cosas que no necesitas verdaderamente, por favor este mes de octubre, abstente de hacer compras que no necesitas. Revisa tus cajones, revisa, no sé, tu closet. Fíjate si realmente necesitas aquello que quieres y si no lo necesitas, no gastes. Guarda tu dinerito para fin de año, porque acuérdate que se vienen todas las fiestas y después de las fiestas vienen enero y febrero, que son meses difíciles. Así que, mis angelitos, a guardar esas tarjetas y a no gastar por gastar. Y bueno, los casados que están bien en sus relaciones, esos casados que sí disfrutan de sus matrimonios. Mis ángeles, es octubre. Tenemos un clima romántico, con unas lunas hermosas, de verdad. Y bueno, esos cielos nocturnos van a ser maravillosos este mes. Aprovechenlos, mis angelitos, para hacerse, pues, una cena para dos en la azotea, si no tienen más lugar a dónde ir por la pandemia. Aprovechenlo para salir a caminar de la manita en alguna playita, si tienen alguna cerca. Si ya sé, la inseguridad, yo digo, en lugares que estén muy a la vista de todo el mundo. Tampoco no crean que estoy desconectada de la realidad. Yo sé que en estos momentos tenemos mucha violencia y mucha inseguridad, pero yo creo que todo tomando precauciones se puede hacer. También hay algunos restaurancitos muy lindos al aire libre, donde se pueden ir a tomar una copita de vino, un cafecito y platicar. Vuelvanse a enamorar, mis ángeles, que este mes se va a poner súper de modo para que se enamoren de sus parejas nuevamente. Y bueno, aquellos que ya estén considerando que esa persona ya se les tardó en decidirse o aquellos que estén solteros, fíjense que este mes, mis ángeles, podrían conocer personas bien interesantes que me los pueden distraer de aquellos que me les están dando largas o de aquellas que me les están dando largas. Así que, mis ángeles, no se cierren al amor y tampoco a conocer personas nuevas. Ustedes de repente se me ponen muy tímidos y se me retraen mucho, pero este mes de octubre, ustedes, mis ángeles, se van a ver hermosos. Los signos de agua en el mes de octubre se ven lindos, de verdad. Es como si, no sé si fuera la época, los colores que nos trae el otoño, no sé, pero se ven hermosos, de verdad, se ven radiantes. Aprovecha eso y créetela que vas a estar llamando la atención este mes. Así es de que si te están viendo por ahí, no. No andas mal combinado, no te ves mal, no traes nada raro absolutamente. Lo único raro es que tú no te crees que eres hermoso. Créetela este mes, disfruta las personas que lleguen a tu vida y si te piden salir, si te invitan, no sé, a tomarte un cafecito, a echarte una platicada, no te niegues a conocer a esas personas porque tal vez te pierdas de conocer al amor de tu vida. Y ya si no es el amor de tu vida, por lo menos iba a ser una amistad bastante duradera. Así que mucho ojo y no le digas que no al amor este mes. Este mes, mis ángeles, ya para cerrar con el horóscopo de octubre 2021 para cáncer, mis ángeles, no se nieguen a ser felices. Que su voz se escuche. Digan esas cosas que se callan generalmente cuando todavía son capaces de tener una sonrisa en el rostro. Porque una vez que ya estén enojados, madre mía, disfruten el mes, no se confíen demasiado de nadie y no me idealicen a nadie. Y créanme que el mes va a ser bastante bueno para ustedes. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con cáncer. Ya me alargué muchísimo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? No se me vayan sin regalarme un like. A mí no saben lo que me sirven esos likes. Me sirven para muchísimas cosas. Y por otro lado, si no están suscritos a mi canal y están pensando en adoptar a una abuela virtual de esas mal quedadas que les dicen que les van a poner el horóscopo el lunes y se lo sacan el viernes o a lo mejor el miércoles o qué sé yo. Pues aquí estoy yo, mis ángeles. Yo soy bien mal quedada, pero eso sí, muy querendona. Aquí se les quiere y no se les cobra. Y bueno, aparte les regalo jalones de orejas una vez a la semana. Totalmente gratis. Así que suscríbanse a mi canal. Y si quieren ayudar a la abuela a que esta comunidad crezca más rápido para que yo les pueda dedicar más tiempo, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, por supuesto, que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones, mis ángeles. Feliz octubre.